Me gusta estar conversando un ratito, la verdad que con una agenda bastante llena de trabajo que estás teniendo en Montevideo pero un ratito que nos presta el gran Iñaki Urlezaga, bailarín, coreógrafo y maestro que bueno, es una de las funciones por las cuales estás acá primero gracias por este ratito con nosotros y bueno, qué lindo tenerte un poco, un tiempito acá como maestro y me imagino para los bailarines, fundamental, qué importante eso también Muchas gracias En realidad, no sé si es feo hablar en plural, pero es mucho más lindo para los argentinos la alegría que se siente cuando estábamos acá que creo que la de los uruguayos al recibirnos No, tengo que... los queremos mucho también, hablo por... Pero más allá de la reciprocidad afectiva, que yo la tengo porque vine toda mi vida a bailar también cuando uno viene, aunque venga a trabajar, es un lugar de arremaso, es un lugar tranquilo es un lugar donde uno dice... Claro, relajas un poco, ¿no? Sí, claro, porque no está la locura nuestra Y bueno, tu carrera siempre muy vinculada a la danza, que hay una anécdota que te pinta mucho que era cuando a los ocho años pasaste por el Colón y ya te impactó y te visualizaste ahí de alguna manera Es cierto, y mira, tengo varios más que ocho Y realmente yo no sentí nunca una presencia, una interioridad que no haya sido de esta experiencia física a la cual sea tan indeleble El tiempo se detuvo, ¿eh? Un segundito en mi vida en ese momento Impresionante Y lo más maravilloso es cómo un niño de ocho años puede recordar eso Tal cual Cómo fui consciente en ese momento Y cómo ese recuerdo o esa vivencia perduró No sé si de vino en recuerdo o en qué Porque bueno, después fui a estudiar No bailé muchos años, la verdad que no, no aguanté mucho tiempo Pero es un lugar que a mí me produjo un impacto tan alto como un gran amor Mira, ¿estabas con tu abuela en ese momento? Estaba con mis padres Ah, con tus papás Y calculo que estaría mi hermana Era el típico, la típica salida familiar Padre y madre adelante Y bueno, nosotros éramos dos hermanos atrás en el auto Y en La Plata se usaba En esa época, lo que sí recuerdo Que era ir a Buenos Aires a almorzar Y a lo que hoy en día ya no existe Que se llamaba Little Park Que era un parque de diversidad Sí, claro Así que nosotros todos los domingos familia Era un plan Estaba el perro y bueno Así que, claro, bueno, una familia Pero rápidamente también desde muy chico viajaste Te fuiste a Estados Unidos ¿Cómo fue también esa experiencia? Y separarse de una familia cuando son tan unidos De haber sido un desafío también Para algunas cosas son muy precoces Y para otras tendrías que ponerme de acuerdo un poco Bueno, está bien Pero eso es lo más interesante de la vida también El cine ya El cine ya, claro Bien marcado Sí, pero en realidad no Tampoco es que yo me quise ir El último año de la escuela El Colón en su momento había un intercambio cultural Y escolar Entonces a mí me mandaron a Estados Unidos Y un chico de los Estados Unidos vino Para Buenos Aires Lo que pasa que también ahí hubo otro duende Que apareció en mi vida Que era un maestro danés Que se llamaba Stanley Williams Y tristemente falleció Con el cual yo ahí me quedé dos años Claro Porque fue tal la reciprocidad tan bella Que realmente a mí tanto la ciudad no... Eso te iba a decir Quizás más allá de la ciudad o la cultura Fue a través del maestro A través del maestro Y que bueno, tenía Una cierta condescendencia europea En el sentido de la forma educada La forma... Era distinto él Era un hombre muy pausado Muy suave Y... Y muy cálido Tenía... Tenía una presencia que... Yo siempre me irradiaba perfume Mirá Era un ser de luz Qué lindo eso Un ser de luz Y... Me quedé dos años Claro Qué bueno también eso ahí También el poder... Como identificar a ese maestro Creo que la carrera De todos en general Pero sobre todo de los bailarines Es importante Cuando pueden identificar a esos maestros Pueden ser permeables a eso Escuchar, ¿no? Tiene mucho... Mucho de eso también Y sí, claro que sí Lo que pasa es que... No todo profesor es un maestro Claro Yo creo que un maestro te marca Y un profesor te enseña Tal cual Y son huellas Que deja una experiencia Y no tanto lo otro Claro Sí, que te modifican Que te modifican Y realmente a mí Yo tuve una buena experiencia En el Colón No puedo decir lo contrario Pero él generó Un impacto tan grande Porque La reciprocidad Era artística O sea, era profesional Pero también era espiritual Qué importante eso, claro Entonces, por eso te digo Ese amor que él tenía Y yo Me veo identificado Él me marcó como enseñado Como docente también Claro Porque él me enseñó Que uno debe Estar al servicio del alumno Claro Y uno debe de tener No digo todas las respuestas Pero sí abrirle Esa posibilidad Que al menos Se le generen dudas Y me imagino que claro También En tu rol como maestro Debe estar Como esa responsabilidad De que Eso que te pasó a ti Que otros marcaran O dejaron una huella Hoy Te debe estar sucediendo Dejar huellas En las carreras De los demás Sí, tampoco es que intento Porque no quiero ser pretencioso De dejar una huella En el otro Viste, es una marca Un surco Este pasó por Iñaki No quiero Mucha gente te lo dice Ahí va un Iñaki caminando Mucha gente te lo va a decir ¿Qué particularidades tendría Esa persona Que la gente puede llegar A decir Ahí va un Iñaki caminando? Tres cosas Bien Uno, la confianza Aprender a confiar Porque yo creo que No importa solamente Lo que enseñes Claro Sino cómo lo enseñes Cómo vos podés Abrirle esa puerta A ese alumno Que está perturbado Truncado Viste Esa es la llave Que el docente sabe Cual es La que le tiene que dar Claro Para que eso se abra Y se hace el puente ¿No es cierto? Hacia donde vos pensás O donde vos Intuís que el alumno Debe de ir Bien Eso me parece que Es el portal Sin duda Hacia lo que viene después Y después Si sucede en el tiempo O la persona También está interesada En transitar Es muy lindo Vivir la libertad Tal cual Absolutamente Borrar las fronteras Y no tener un fin Que no haya un techo Que vos vivas La libertad de tu cuerpo La dimensión Que tu cuerpo Puede tomar Ah De repente Pero yo esto No lo había vivido nunca No sabía que podía esto Poder descubrirse Poder Yo creo que En el fondo La enseñanza Es un autodescubrimiento Es un autoconocimiento Que para eso Hay que poder Abolir la mente En cierto aspecto Porque si no Los prejuicios Los juicios Las limitaciones Con las cuales Hay que lidiar diariamente Porque en la danza Ha sido de esa manera Hoy en día Creo que se pueden abordar Absolutamente Te diría De forma contraria Una carrera Que te ha llevado Por varios lugares En el mundo Pero también A realizar diferentes tareas Porque por ejemplo Formaste tu propia compañía De cero También Eso es Sumamente complejo Es muy extraña Mi carrera Yo siempre digo Que Por ahí cuando uno Va por el interior A bailar Está la puerta grande Lógicamente Por donde entran Todos los El público Y a veces en el interior Hay un pasillito Que no es como acá Que tiene una entrada divina Los artistas Sino hay un pasillito Angosto Que te lleva Como para el camino Del escenario ¿No es cierto? Por atrás Yo siento que he hecho La carrera por ese lado Por ese lado Qué interesante Yo no siento Que he hecho la carrera Porque esto es como Lo tradicional Y yo al haber dirigido Bailado Coreografiado Todo junto He enseñado Soy como una especie De Caja de Pandora Bueno Bueno Sos bravo Porque Sí Lo reconozco Tengo mucho análisis Encima Así que Realmente sé Lo que Además Siempre también Con una carrera Con Bastante masividad También Porque el público Te ha conocido Has participado Hasta también De repente En shows Televisivos Muy masivos Como lo fue Las participaciones En Y bueno Cuando he podido Ir a convocar Al público Para que venga Al teatro La verdad que los medios De comunicación Influyen No fluyen Influyen Tal cual Y yo toda la vida Al tener una compañía privada Pensá que Lógicamente En Sudamérica El esponsoreo Primero es escaso Claro Después no hay ninguna Tristemente No hay una ley De mecenazgo nacional Los políticos No quieren hacerlo No les conviene Siguen usufructuando Esa plata Para la política Sí Entonces Por el otro lado Hay que saber Ser inteligente A la hora de poder Convocar los medios Porque bueno Si haces un lado De los cisnes Por decirlo de alguna manera Necesitas 60 bailarines 60 músicos 40 técnicos 20 personas de vestuario O sea Hay que pagar Sí, sí Tal cual Todo eso Entonces Para poder hacer eso Al no tener Una plataforma Económica Posible Que haga De subvención A las compañías privadas Estás necesitado En el mal sentido De tener éxito En el sentido Que se llene la taquilla Claro Entonces Para eso Tienes que tener Una buena Cualidad Como bien vos lo dijiste Es ¿Cómo te lo diría? Productiva De que la producción Verdaderamente sea efectiva Y que sea Tan buena Como la artística Y después bueno Tener la posibilidad De hacer algo Loable Y fundamentalmente Que sea prestigioso Como para que eso Sea la garantía De que el público venga Una carrera Que te ha llevado Por diferentes lugares Y con Me gustan las manos Me gustan las manos Viste Yo soy muy corporal Y sus momentos Luminosos Y otros no tan duros Tuviste un accidente Por ejemplo Arriba un escenario En Londres Sí, también Que trajo algunas repercusiones ¿Cómo fue para vos También lidiar con eso? Algunas Todas te diría Muy grandes Por suerte fue en general Mirá que Mirá que Que respetuoso Por suerte por el público Claro Porque igual fue En una Ah, claro En un ensayo general Que no estaba el público presente Claro, había menos público Porque en Inglaterra Los ingleses Que todo lo cobran Los ingleses También cobran Son Bárbaros Exactamente Te cobran Una entrada reducida Pero te cobran Para en general Está bien Te lo dan como una función Te completa el fin Pero bueno No dejas de ser un ensayo Y sí, me caí Y recuerdo En el aire Yo recuerdo Instintivamente Cómo yo reaccioné Antes de caer No sé De este techo Son seis metros Recuerdo Recuerdo yo ya Había tenido una cirugía En la pierna derecha Y recuerdo Pero así como fue Lo del colon Yo recuerdo Dije Si no estás en el suelo Caes con la pierna izquierda Ah, mirá Porque la derecha No te resiste Ya no, claro Problema claro Yo caí con la izquierda Pero solo con la izquierda Y me reventé Todo lo de izquierdo Uf O sea, sí Me partí los ligamentos del pie Me quebré el codo Me operaron la mano Me desloqué la cadera Es decir Todos los apoyos Menos la rodilla izquierda Claro Digamos Todas las articulaciones Y claro Eso atraviesa obviamente De tu carrera Cómo también lidiar Desde la cabeza eso Mirá Dos cosas me pasaron Primero que el impacto Fue como yo te diría En el segundo acto 16 Donde no había luz O sea Yo no tengo un impacto psicológico No vi el abismo No vi el túnel No vi la caída La sentí Y después El grave error De todo esto Que tampoco es un error Porque esto es un aprendizaje Yo me disloqué Mínimamente la cadera O sea Por todo lo que yo me había roto De todo me recuperé En tres meses Y estaba bailando A los tres meses Se despedía mi director Y yo quería bailar Soy vasco Y bailé Y a los dos años El impacto De la caída Es que realmente yo sentí La repercusión De lo que eso fue Sí, tal cual Y ahí identificaste Ahí identifiqué Y ahí fue lo traumático Porque Lo traumático Es que tardé 10 años En recuperar un cuerpo Que pensaba Que tiene una utilidad De 20 Tal cual Sí Porque bailarín Es una utilidad corta Pero bueno También me parece Que habla mucho De tu personalidad De cómo lo afrontaste Saliste adelante Y cómo igualmente Eso no dejó De lado tu carrera No Pudiste sostenerla Y eso está muy bueno Y es un ejemplo también No puedo sentirme orgulloso Porque no sé ni cómo lo hice No sabe cómo está Pero bueno Te es natural Yo entrar al teatro Y decir ¿Cómo voy a bailar esta noche? Claro No había una manera Académica De decir Bueno hay que seguir estos pasos Hay que hacer Que Dios me ayude Si hay algo que existe En el mundo Que verdaderamente lo es Y que me permite ir adelante Porque la verdad Si no tiene el acompañamiento De los médicos Tal cual Y yo no quería En eso sí soy vasco Yo digo Dejar de parar Por un motivo Sí Pero a mí que me digan Lo que es para dejar de parar Claro Para dejar de bailar Sí, sí, sí Que tenga el por qué El por qué Yo me resistía a dejar Sin saber por qué Bien Claro Entonces digo Bueno Hasta que suceda Y después bueno Poco a poco Sí, aprendiste a convivir Con eso también Muchos años Eso es interesante Muchos años Y aquí muchas gracias Por este ratito Y qué bueno que estés acá En el Sodre ¿Cómo está siendo esta experiencia? Hermosa Porque realmente Es una compañía muy linda De una hermosa energía Hay gente de todos lados Pero hay un sentido De una hermandad Muy grande Trabajan muy colectivamente Y es lo que te decía De la enseñanza Cuando el otro También está abierto A poder recibir el mensaje Hay algo que es hermoso Porque vos ves que funciona Y cuando encima Después con el tiempo Empiezan a encontrar Ciertos resultados Creo que ahí es donde Empieza el disfrute Porque decís Bueno, me están pidiendo esto Por esta lógica Me están llevando a este lugar Ay, qué bueno esto Ay, esto no lo había sentido Claro Y ahí empieza A trabajar sin tensión ¿No es cierto? En pos de algo Que sentís Y sabes que te hace bien Qué bien Qué bien eso Y poder identificar eso Que uno le hace bien Fundamentalmente Fundamental ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto?